Es momento de conocerlo a él, que nosotros se lo prometimos anteriormente. Le dijimos que estaba ya acá en el piso, que íbamos a conocerlo, que íbamos a hablar con él. Así que, para todos ustedes desde ATR, Juan Cela con nosotros. ¡Bienvenido, Juan! ¡Gran ilustrado! No, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás cerquita de acá? ¿Estás lejos? Sí, sí, estoy acá listo para dibujar. Muy bien. Para comenzar, me encanta. Viste que estábamos hablando un poco de la gastronomía. ¿Vos te gusta la factura? ¿Qué te gusta para acompañarte? Yo soy un más tin salado. ¿Tin salado? Sí, sí, sí. No soy muy de lo dulce, todo, pero bueno. Branch ideal. Pero igual se podría decir, Juan, que vos estás teniendo tu trabajo básicamente... Se está pidiendo de tu trabajo ideal. La consina ya la estás viviendo directamente. Es que sí, literal. O sea, dibujo y ese es mi trabajo, ya está, no puedo pedir más nada. Exactamente. ¿Cómo comenzaste con esto de ilustrar? Primero fuiste por lo digital de una, comenzaste en papel, ¿cómo llegabas? Y siempre desde chico me encantó dibujar. Ese fue como, nada, desde tres, cuatro años, las paredes, hojas, cualquier cosa. Y después cuando empecé a dibujar absolutamente todo, me mandaron a la compu. Como que me dijeron, chau, acá hay un programa que se llama Paint. Sí. Y voy a dibujar acá y listo, dejá de usar todas las hojas, todo. Así que me mandaron de re chiquito a Paint. Mirá. Y así aprendí a dibujar tipo digital y con mouse. Y es el día de hoy que, bueno, ya con Illustrator, o sea, con el programa. ¿Recordás que hacías en los primeros dibujos? Ya hacías personal. Sí, hay cosas que se parecen mucho a lo que hago actualmente, así como ilustraciones de noche y cosas así. También de muy chico hacía como calles nocturnas y cosas así. Mirá. No sé dónde habrá quedado en el éter. Pero sí, no, y lo loco es que sigo manteniendo esta técnica del mouse, que de chico la mantuve y bueno, hasta el día de hoy. Bueno, yo había hablado un poquito con vos y te quería preguntar justamente eso, que era una duda que normalmente vos cuando hablás con ilustradores o con gente que dibuja digital, siempre tiene el lápiz digital, tal vez que dice, bueno, son trazos más a la muñeca. Vos no, vos te resulta cómodo o te mantuviste con lo que es el mouse. Sí, sí, bueno, probé también, tengo la tablet, el lapicito, todo. Pero no. Pero no, no. Es otra cosa. Inclusive mi dibujo es distinto por ahí el que puedo hacer a mano. O sea, con una hoja, lápices y otras herramientas puedo hacer un dibujo que por ahí nada que ver a los que ves las ilustraciones de Instagram. Y había alguien en tu familia, algún artista, lo heredaste de algún lado o sos el primero? Y siempre hay ahí como tíos, abuelos, creo que tengo un par de tíos pintores, así como medio lejano. Pero como que el arte directamente de mi mamá, que ella era arquitecta y bueno, siempre muy ligada también al dibujo, a hacer cosas y arte. No, no, sí, sí, pregunta. No, ¿y te acordás del momento en el que tomaste la decisión de me voy a dedicar a esto? Me voy a anotar, vos hiciste una licenciatura, ¿no? En arte. ¿Te acordás cuando tomaste esa decisión? Y yo estudié cine, o sea, era licenciatura en artes audiovisuales. Y nada, medio como caía en la mitad de la carrera, tuve así como un golpe, medio como que me agarró un duelo y dije, bueno, yo acá necesito como un medio de expresión que no estaba tan directamente relacionado con el cine. Porque el cine es un proceso más largo, es como más de, viste, de comunidad, en grupo, todo. Yo necesitaba un poco de, viste, de individualismo y decir, che, yo acá quiero decir esto rápido. Y bueno, y lo encontré en el dibujo, que yo ya estaba desconectado de la ilustración y todo. Y nada, como que retomé esta cosa de la infancia que yo tenía. Y a la mitad de la carrera empecé a dibujar. Empecé a subir un dibujo todos los días. Y bueno, y ahí, nada, la comunidad se armó de todo y explotó. ¿De qué se trataban esos primeros dibujos? ¿Vino la idea o empezaste como a bocetear y fue tomando forma? ¿Cómo se dio eso? Y fue, la puerta que abrió todo fue bajo el marco de la legalización del aborto, en 2018. Ahí había como muchos dibujantes haciendo, viste, su manifestación por la lucha y todo. Yo hice una, así como muy para el grupo de WhatsApp. Che, chicas, chicos, hice esto, no sé, fíjate, como hoy también reencontrándome de nuevo con el arte digital, que yo no hacía mucho, que no hacía nada. Bueno, se lo compartí a ellos, qué sé yo, lo empezaron a viralizar por Instagram, lo empezó a compartir gente por Facebook, todo. Y ahí me dijeron, che, firmalo, ponele tu nombre a algo. ¡Claro! Y nada, y ahí fue que me creé la cuenta, lo firmé, lo subí, también medio como que explotó, o sea, en ese momento como que... Y nada, y ahí dije, che, este es un re lindo lugar para empezar a plasmar mis ilustraciones y todo lo que tengo para decir acá. Y nada, y así fue. Los primeros dibujos empezaron a salir, mucho de catarsis, medio terapéutico. Sí. ¿En qué te inspirás al momento de decir, uy, tengo que dibujar algo? ¿No? ¿Buscas inspiración en algún lado, en la naturaleza, en tu casa? ¿Salís, no sé, a la plaza más cercana? ¿Algún animalito, algo que te inspire? ¿Cómo haces en esos momentos, capaz de bloqueo creativo? Y yo encuentro mucho en los vínculos, en las relaciones humanas, como en esto de por ahí un día medio bajón, bueno, tratar de levantarlo, o también como de esto del encuentro de los amigos y también del consejo que te puede dar alguien para determinar la situación, o sea, como que mi inspiración más que nada, mis ilustraciones van por ahí. O sea... Sí, y te ha pasado que terminás un dibujo y decís, ay, no me gusta o no le encuentro la forma, ¿qué se hace en ese momento en el que quizás lo empezaste como re entusiasmado? Y después no sabés cómo terminarlo. Sí, sí, me pasa, me pasa mucho y a veces se encajona y digo, bueno, yo, esto en algún momento saldrá o no. Pero bueno, muchas veces o trato de buscarle por ahí desde la palabra, por ahí explicarlo con una frase, o simplemente subirlo y, bueno, a mí me gustó y cada uno interprete lo que quiera. Bien, y listo. Pero también se ve que hay muchos personajes que se fueron repitiendo también, ¿no? ¿Llegaste a tener cierta conexión con estos personajes? ¿Te acompañan desde chicos? ¿O dijiste, bueno, necesito un personaje que se amolde a distintas ilustraciones que tenga, que sea tal vez más cómodo para hacer distintos ángulos? Y fue por eso que los elegiste. No, no, siempre de chico me llamaron la atención así como los dibujitos animados con ojos saltones, así con pelo, bueno, un poco a mí se parece. Claro, sí. También tipo, yo soy muy del pelo peinado todo, entonces fue ahí como, nada, plasmarlo. Y nada, también necesitaba esto de que sean muy expresivos, ¿viste? Como ojos con pupilas y también que el pelo también exprese algo. Y nada, me pareció como, fue tomando forma con los años, ¿no? El primer dibujo era nada que ver a estos tipitos, pero con los años y todo, sí, fue mutando. ¡Guau! Y el primer dibujo, bueno, que fue tomando forma y estuviste también en grandes festivales como el Festival Canes, ¿qué nos podés comentar de eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Y eso estuvo muy lindo, la verdad. Me invitaron así para dibujar en vivo y bueno, fueron ilustraciones de la temática. Festival de canes, pero de perros, no de canes. Claro. Así que era, fue eso, dibujar que estaba fusionado con el cine, entonces hice, no sé, El Padrino, pero con perros. Sí, ahí estábamos viendo un poquito de las experiencias que comentabas en las redes. ¡Guau! ¡Qué lindo! Sí, sí, muy lindo. Eso fue en el Hilton, la que hice como nueve reinas, pero bueno, nueve perritos y las estampitas. ¡Guau! Eso fue una idea que te surgió a vos, te lo pidieron de ahí, ¿cómo fue? Es la bajada. Sí, yo, nada, como que estaba la idea de por ahí hacer algo, yo ahí en vivo, pero no sabía muy bien qué. Y bueno, a mí se me ocurrió esto de conectar la computadora, una pantalla, probar algo nuevo quizás, a ver si funcionaba o no. ¡Guau! Y la verdad es que estuvo lindo, sí. ¿Y cómo nace, cómo surge todo eso que somos, tu primer libro? ¿Te acordás cuando te nació esa idea? ¿Cómo surge? Y eso surgió en la pandemia, así que fue eso, un momento donde la gente estaba como muy conectada con todo este mundo interior y todo lo que pasaba dentro de todos, y nada, y ahí como que cayó la posibilidad desde la editorial para hacer un libro, y yo ya medio como que lo venía, ¿viste?, manifestando. Yo ya tenía un par de ilustraciones guardadas, como decir, che, esta me la guardo para un futuro libro, esta, y así fue, nada, que salió el proyecto y, bueno, se hizo como una recopilación de las ilustraciones más importantes y también mezclado con un par de ilustraciones nuevas y, bueno, salió todo eso que somos. Y llegó al 10, nos llegó a nuestro capitán. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo le llegó tu libro a Leo Messi? Sí, y eso fue una locura, ahí, nada, como que yo estaba en pleno, en plena facultad estudiando cine, entonces al mismo tiempo estaba dirigiendo un documental, o sea, tenía los dos mundos, la ilustración y el cine, ahí, y ese año fue un año muy movido porque el documental también avanzó mucho, era sobre el Mundial 2014, empezamos a entrevistar a un par de jugadores, todo, y ahí medio como que en el contacto del otro, si podés mandar un mensajito a tal y así, hasta que, bueno, Leo nos recibió en el play de Ezeiza, lo pudimos entrevistar, todo para el documental, y yo había sacado el libro hacía dos semanas, más o menos. Ah, nada. Entonces yo dije, acá es mi momento. Así que sí, agarré el libro y le firmé para Leo Messi de Juan Cela, y nada, se lo mostré de todo, le expliqué un poco qué era lo que yo hacía, y nada, y se lo llevó. ¡Oh, qué bien! ¿Te costó como caíste en el momento? ¿Te diste cuenta después? No, no, o sea, en el momento no entendía nada, la verdad no, o sea, medio como que fue, ya cuando estaba escribiendo eso en el libro, yo dije, ¿a quién le estoy firmando esto? Pero no, no, caí con los años todo y nada, todavía medio como que sigo ahí, que no, que no caigo. ¿Vos sos una persona que está ilustrando siempre, durante el día, también en sus tiempos libres, o en tus momentos de ocio preferís separar un poquito, ¿no? Y vivir un poco más... Sí, tengo como los momentos donde me desconecto, sí, puedo por ahí estar una semana sin dibujar, pero porque también es necesario, o sea, me sirve mucho la desconexión, y si no me paso, viste, a la hoja, a los lápices, todo, a pintar, y bueno, ahí medio como que tengo otro lugar donde descargar. Exacto. ¿Tenés otro hobby, aparte del dibujo, que no tenga nada que ver? No, o sea, me gusta mucho el cine, así que sí, cuando puedo, tipo, meto a un cine todo y siempre sigo ahí toda la... ¿Qué géneros te gustan más o te llaman más la atención? Y me gustan mucho, más que nada, por ahí directores, eso es lo que más voy siendo, cómo van sacando, pero bueno, Tarantino, mucho cine argentino. Tenés todavía una faceta ahí ligada, arraigada al cine, ¿no? Sí, sí, re. ¿Te ves haciendo una película animada con...? Bueno, el día de mañana me encantaría, fusionar los dos mundos así y dirigir algo también dibujado por mí. Vamos a soñar, vamos a soñar. Sí, re. Vamos a soñar, hacemos la película con tus ilustraciones, ¿qué actores no pueden faltar que pongan voces en esa película? Uy, qué buena pregunta. Claro. Qué buena pregunta, la verdad. Y yo, no sé, me gusta mucho De la Serna, me encanta. Pero sí, vamos a apuntar alto. Sí, obvio, claro, obvio. No vamos a andar con chiquitas. Sí, sí, bueno, ¿qué más? Me gusta mucho Franchella también, todo lo que está haciendo ahora con el encargado. Pero bueno, sí, nada, es... Ok, ok, ok. Ya vamos a hacer el casting. Me gusta. Ya les vamos a avisar por el casting. Bien, me gusta. Quiero ver entonces esa peli, pero también para vos tenés un montón de cosas ahí para adquirir, tipo, merch que son desde agendas, calcomanías, de todo. Vi cómo surgió esta idea y, bueno, contame vos. ¿De qué se trata, no? ¿De qué se trata, exactamente? Está a punto de estrenar. Sí, sí, bueno, la agenda ya la vengo haciendo ya hace varios años, desde 2019, que empezó, viste, como, bueno, un interior igual para todas las agendas. Lo único que hacía yo eran las tapas, las carátulas, viste, después como que pasaron los años y fuimos agregando cosas, plancheta de stickers. Qué lindo. Y este es el primer año que la agenda va a ser 100% personalizada, o sea, la 20-25. Sí. Va a estar hoja por hoja toda personalizada y se va a vender en todo el país, en todas las librerías. Así que nada, recontento. Muy bien. ¿Y cómo llega la propuesta de, bueno, vamos a hacer una agenda? Te surgió a vos y dijiste, che, podríamos hacer esto, la verdad que las ilustraciones están gustando o te vino alguien, una empresa y te dijo, no, ustedes ilustres. Yo en ese momento, cuando empecé en 2019, como que la ilustración no la veía como algo que podía llegar a vivir de esto el día de mañana. Yo estaba full cine, todo, y dibujaba, 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 la cuenta crecía, pero yo ni me mostraba ni mostraba la cara, nada. O sea, yo ni bien saqué el libro, empecé a mostrar y todo. Y nada, me llegó esto de una empresa, una imprenta, que me dijo, che, estamos haciendo agendas con ilustradores y te querés sumar al catálogo del año que viene. Nada, re, eso más. Y yo ahí, está bien, si tengo que diseñar tapa y cada otro de los meses, está bien, te la paso. Y se revendió, todo fue hermoso. Y dije, bueno, che, con los años me fui dando cuenta que, nada, que está bueno, viste, hacer cosas. Y también hiciste el flyer de las giras también de artistas, por ejemplo, los Totoras, que se presentaron en Madrid. ¿Cómo fue también esa propuesta? ¿Pensaste la idea también? Bueno, eso yo justo estaba en Madrid, cuando ellos venían, yo estuve todo el año pasado viviendo allá. Y nada, como somos los dos platenses, o sea, los Totora y yo, ahí hubo como un amigo que hizo el nexo y dijo, che, nada, como para promocionar el flyer del show. Bueno, ¿te gustaría colaborar con otro artista y diseñar algún flyer? Sí, obvio, obvio. ¿Tenés alguno en mente? Vamos a soñar alto, viste, que ya estamos en esa. Me encanta. O va a tirar primicia en una de esas. Para mí va a tirar primicia porque yo voy a decir que se viene, que se viene, que se viene, que se viene. ¿Nos podés contar lo que puedas de lo que se viene ahí que nos podés spoilear? No, no se viene mucho, todo muy autogestivo, muy mío, acabo de lanzar mi propia marca, así que nada, estoy a pleno laburando con eso, pero así como mucho de lo que se viene, no es solo la agenda y nada, la marca. ¿Y con la marca, con qué nos vamos a poder encontrar, por ejemplo, en esta marca nueva que está por lanzar? Bueno, la marca, quiero hacer algo distinto, es como un espacio nuevo, yo le llamo a eso como un espacio nuevo de expresión, donde van a haber productos que la gente va a poder intervenirlos, cada persona va a poder participar de diferentes maneras, o sea, se va a lanzar de a tandas, se busca un nuevo estilo de ilustración y bueno, también ahí tenemos a Cosito, un personaje nuevo. El lanzamiento oficial es mañana, tenemos entendimiento. No, mañana sale el primer drop, que es el primer producto que se sale, que sorpresa, viene en una caja de pizza, ahí la gente va a poder intervenirlo, todo, y después, bueno, se termina ese drop con ese stock limitado y el mes que viene sale el otro y así, bueno. Y a poquito van saliendo cosas, ¿no? A poquito van saliendo cosas y nada, como es la idea general, viste, como un nichito de gente que le cope, no sé, algo distinto en cada producto que compre. Y forma parte también, digamos, con vos en conjunto, colaborando. Re, re, re. Acá es como un desafío que me pongo yo como para eso, para pensar ideas nuevas, hacer ilustraciones distintas, no sé, como probar nuevos estilos. Y hace mucho que estás gestando esto de la nueva marca. Te noto muy inquieto. Primero empezaste con lo de las películas, después te fuiste a las operaciones. Te hago muchas cosas. Claro, igual me encanta, está buenísimo. ¿Hace mucho que se está gestando esto de la marca? Y medio como que inconscientemente sí, como que hay algo del inconsciente que me pedía, viste, hacer algo nuevo, hacer algo distinto, como medio salir un poco, viste, de ya el universo que había armado y construido. Y nada, eso, desafiarme a mí mismo para hacer cosas nuevas. Y hace seis meses, más o menos, que ya, la, le pusimos forma. Claro. Dijimos, bueno, acá vamos a poner esta comunicación, este logo. Me armé un equipo que está ayudando. Así que nada, estamos ahí. Impresionante. A fundosela. Me encanta. Muy bien. Y yo me quedé pensando, perdón, en el libro, en todo eso que somos. ¿Dónde se puede adquirir si la gente lo quiere? ¿Y con qué nos vamos a encontrar también con este libro, no? Sí, el libro está en todas las librerías del país, así que lo encuentran ahí, en la web también. Así que nada, se encuentra al alcance de todos. Y bueno, todo eso que somos es nada, es como mi bebé. ¡Guau, qué lindo! Mi hijo. Nada, son una recopilación de las ilustraciones más importantes, las más lindas, hasta 2021 que te avisa el libro. Claro. Combinado también con ilustraciones nuevas y todas están hiladas por capítulos. Y nada, los personajes al principio como que van a estar reflexionando de una cosa, después con otra categoría, por ejemplo, en el amor, empiezan a reflexionar del amor. ¡Guau! Y nada, al principio, no sé, por ejemplo, categoría del amor es esto de qué pasa en la previa, tipo cuando estás conociendo a alguien, después ilustraciones del durante, después del post. Entonces ahí también, no sé, en un momento en el libro se hace de noche y empiezan las ilustraciones de noche. ¡Ah, qué lindo! Es un viaje, un viaje muy distinto. ¡Qué lindo, qué lindo! Igual, sí, también te vamos a tener que decir que no te podemos despedir, no te podemos soltar la mano sin pedirte un favor, sin pedirte un favor, porque vos tenés ahí el escritorio armado. ¡Claro! Estás con el mouse ahí en mano y te vamos a preguntar, ¿hay alguna posibilidad de que nos puedas ilustrar a nosotros, tal vez al equipo A.T. Obvio, obvio que sí. ¡Uy! Sí, vos siempre es así esto, siempre arrancás con pincel bien grueso, después haciendo los detalles, vas borrando. Sí, siempre primero hago los trazos como los centrales, bueno, acá estoy medio como boceteando, y después, bueno, empiezo a trabajar con las capas y empiezo a pintarlo, después les agrego las sombras, todo. ¡Wow! Muy bien. Pero sí. Claro, hay una técnica, ¿no? Primero arranca más ahí a mano alzada, hacer todo a grosso modo y después ahí vas... Sí, o sea, por ejemplo... Más fino. Claro, la aplicación como que me corrige un poco el pulso. ¡Ah, mirá! Es bien. Igual nada, acá estoy medio a mano alzada. Sí. Ah, pero... A mano alzada, bastante bien. Yo llego a hacer eso a mano alzada, a mano alzada. Yo no lo puedo creer eso a mano alzada. Yo hago las personas de palito, ¿viste? Y por ahí acá, juez, utilizo alguna de estas herramientas para corregir algún... Claro, ir moldeando. ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Me encanta. Bueno, perfecto. Entonces, ¿aceptamos el desafío? Sí, obvio. Vamos a ver. Perfecto, bien. Por eso estoy acá. Juancito no arruda, bien. Sí, por eso estoy acá, chicos. Obvio. Muy, pero muy bien. Hay que intrida, ¿no? Vamos a dejar trabajar... Sí, vamos a dejar que... No le esperamos más costas. Puede ser yo arriba de un caballo. ¡No! Vamos a dejar que Juancito haga su trabajo, que nos deje ahí bien pitucos a todos. Es momento de la verdad, es momento de ver el resultado, ¿sí? Hace un par de bloques apareció acá Juancela, habló con nosotros y dijo que nos iba a reclatar. Claro. Le dimos el desafío, él levantó el guante, dijo que sí y es momento de ver cómo estuvo quedando ese dibujo nuestro. A ver. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí, que no. Está impecable. Está buenísimo. Me encanta. Está con mi uso. Joaquín Flamini quedó espectacular. Vale, los zapatos de... Vale, los tres. Estamos... Vos estás divino también. Vete como así. Está como... Es impresionante. Me encanta, la verdad. Soñador estás. Sí, sí. Me encanta. Ah, buenísimo. A ver, Joaquín, ¿cómo estás? Es reparecido, mirá. Sí, estás de ahí. Bueno, nosotros somos muchos seres con ATR. Claro. Te estoy como presentando así y todo. Sí. Claro, estamos presentando. Siempre movemos las manos. Me captó la esencia, Juan. Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó, Juan? Porque no lo estuve cronometrando mucho. ¿Cuánto pasó? ¿Media hora? ¿Media hora? Mucho. ¿Media hora es menos? No. Perdón, perdón. El degradé, el logo de ATR, lo que está en el fondo también mucho más suavecito, más difuminado. Es impresionante, la verdad, esto. Bueno, chicos, gracias. Muy bueno, Juan. Y aparte, justo con mi outfit de hoy, todo. Sí, exacto. Me encantó, me encantó. Es espectacular, chicos. Muy bien. Y la gente, por ejemplo, te hace pedidos así, decirte, Juan, por ejemplo, no sé, me voy a casar. ¿Me podés personalizar las tarjetas de casamiento, las invitaciones? Todo el tiempo, todo el tiempo pidiendo estación personalizada. ¿En serio? Sí. Muy bien. Sí. Pero bueno, no las hago. No las hago. Es una cuestión de tiempo. Sí, no, no, no. Obviamente, es imposible. Pero si la gente se quiere contactar con vos, ver a dónde puede comprar el libro también para que se lo facilite, o por ejemplo, el Dropbox que se viene ya mañana, en nada. Sí. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Por dónde se puede contactar, Juan? Bueno, todo por Instagram. Estoy en Instagram como Juan Cela. Y bueno, la marca CelaExpresión.com. Y ahí encuentran, encuentran todo. Perfecto. Juan, te super agradezco. Mirá, Joaquín, no lo puedo creer, Joaquín. Está igual, dice igual. Está tremendo. ¿Cómo crees? Está tremendo. Está igualito. Bueno, Juan, te super agradecemos. La verdad que nos sorprendiste un montón. Sí. Nos encantó tu visita por acá. Nos encantó. Cumple con la consigna, ¿no? Sí. Ilustrador, Juan, un gran trabajo. Y aparte como lo hace él, ¿no? No estamos hablando de cualquier ilustrador. Mirá el trabajo minucioso que hizo. Así que desde ya te agradecemos por tu tiempo, por haber venido y por dejarnos este regalo precioso, Juan. Que es una obra de arte, realmente. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.